Yo creo que el jugador mexicano y el latino son muy apasionados. Bueno, en este país estamos bastante divididos y creo que igual si el tema de los videojuegos es una forma de integración también. La victoria de M.K. Leo demuestra la calidad y competitividad del jugador mexicano. El futuro de los eSports en Perú es bastante prometedor, de hecho estamos cada vez creciendo más. Creo que deberíamos nosotros tener más confianza en los talentos que tenemos. Acá el fanático va a dar todo por su equipo. Me parece impresionante como solamente un juego nos puede hacer conectar tanto. No conozco otra nacionalidad que tenga tanta personalidad como el argentino, por ahí lo digo porque soy argentino. Me llamo Francisco Postiglione, me conocen en internet como Frank Caster, soy el dueño y fundador de Nube Z. El problema arranca cuando arranca el partido, mucha adrenalina, tensión, ansiedad, todo junto. Soy Facundo Calabro y soy el fundador de Furious. ¿Qué siento yo cuando juega Furious? Principalmente siento nervios, obviamente ansiedad, mucha ansiedad. Me empiezan a latir los párpados, me muerdo los cachetes. Mi nombre es Gonzalo García, soy dueño y CEO de Furious Gaming. Lo que pasa es que los argentinos estamos re locos. O sea, estamos totalmente locos. Siempre tenemos que ser como los más fanáticos, los más manijas, la hinchada que más grita. Y eso creo que es lo que más nos caracteriza. Soy Carolina Vázquez, me conocen como Carolo y soy fanática del FIFA desde toda la vida. El boom de los esports en Argentina arrancó en los cibercafés, allá como a finales de los 90. Se llamaba cibercafé, pero de café no tenía nada. Porque los chicos se juntaban a jugar, a pasar un momento, y ahí es donde explota el bichito competitivo que tenemos hoy. Yo jugué al FIFA desde siempre. Empecé a conocer a los equipos más conocidos de acá, Argentina, como Furious e Izurus. Sé que después hay equipos más nuevos, tipo 9Z, la Pro Fuarmi. 9Z es una organización de esports. Tenemos la fanbase, creo yo, más grande de Latinoamérica. La gente se siente piola y se siente en casa con nosotros. Y encima les traemos todas las copas. Algo que tienen los argentinos cuando compiten es que creo yo que se genera una mística que yo no la veo en el resto del mundo. Nos identifica mucho como espectadores. Entonces, creo yo que el sentimiento de pertenencia que por ahí sienten los argentinos es muy distinto. Lo que más me llamó la atención de entrada fue ver la pica que había entre Zurus y Furious. Ahí es donde me di cuenta también que la pasión argentina que por ahí vemos en deportes como el fútbol, el tenis, el básquet, se trasladaba directamente al mundo virtual. Y caían que por ahí, bueno, si lo queremos relacionar con el fútbol, que era lo que a mí me gusta, y en el mundo donde yo estoy metida, y Zurus y Furious eran como el River Boca. Furious Gaming es un equipo profesional de eSports. Considero yo, a título personal obviamente, que estamos dentro de los mejores equipos de la región. Y Zurus para mí es un lugar en el cual yo mismo puedo pertenecer y me puedo desarrollar de la forma que yo quiero. Realmente somos el equipo que siempre está a la vanguardia de todo lo que es la innovación y el desarrollo de eSports. Es muy loco porque los dos venimos del mismo juego, que tampoco era un juego muy popular que digamos, que es el Starcraft. En ese momento estábamos solamente nosotros dos como equipos, ¿no? Primero es Furious, después viene Furious. Y como que la misma gente que consumía eSports y que consumía Furious y Zurus, empezó a generar la rivalidad. Furious contra Zurus Gaming. Dos equipos que tienen gran historia, uno de los clásicos de nuestra región. Es el clásico argentino. El super clásico. Todo el mundo quiere saber quién va a ganar. Será Zurus, será Furious. Y ahora hay un montón de otros equipos que están tratando de replicarlo, tratando de conseguir su clásico, que en el caso de Furious y Zurus se dio 100% de manera orgánica y natural. Y nada, creemos que justamente es lo que lo hace tan especial. A medida que fue pasando el tiempo, obviamente se fueron creando nuevos equipos. Por ejemplo, no sé, Nubeseta de Coscu. Ese fue el morbo por mi pelea con él. Estuvo bueno porque, tipo, los partidos explotaron, la gente quería ver esos partidos, ¿viste? La rivalidad esa era por mi pelea. Y como esa pelea ya quedó en el olvido, como que esa rivalidad también. Creo que hasta el día de la fecha nunca perdimos un clásico contra Coscu Army. Showmatch, 20-20 en la Rural. 9-Z-2. Coscu Army, cero partidas. O cómo se vive, cómo se disfruta. Es algo que está más en el imaginario de las personas, de tener a Frank contra Coscu. Y yo creo que han sabido cortar ese tema y dedicarse cada uno a lo que hace. Creo que los partidos más ajustados que tuvimos hasta ahora, más icónicos, fueron contra Izurus. Cuando tuvimos la final en Estadio Obras del LBP para salir campeones y jugar a la relegación, tipo, deportivamente no esperaba ganar. Era mi primer año como club, mi primer equipo de LOL armado por mí. Ni en pedo me esperaba salir campeón. Sí confiaba en mi club porque veníamos jugando bien. Pero lo que sí esperaba era mucha gente. Porque somos el club más fanaticada de Latinoamérica. Y fue una locura. Encima de ganar, la gente estaba loca. Imagínate a mí con todos los pibes saltando después de ganar. Y el estadio, el estadio te es blanco. Hoy en día creo que una de las cosas que pasa con el fanatismo de los equipos es que se construye un poco después de lo que pasa en otros deportes. Cuando nacés, tu viejo o tu abuelo, lo primero que te compras es la camiseta de cupo de fútbol y te la ponen en la cuna. Y creo que eso es algo que ojalá futuro lo empecemos a ver en eSports porque siento que es parte de construir este deporte por generaciones y generaciones. Un montón de gente dice esta cuestión de que mirar a alguien jugar un videojuego es aburrido. Cuando en realidad es lo mismo que mirar a alguien jugar un partido de fútbol. ¿Por qué te puede parecer entonces aburrido mirar a alguien jugando una partida de League of Legends, de Valorant, de un partido de FIFA? Es lo mismo. Un pibe viene, me muestra un tatuaje de LOL que tenía en la pierna. Me dice, Fran, ¿me firmás el tatuaje? Y sabes que le escribo caster del otro día, me cruza un pibe en la montaña esquiando. Vos viste a mi amigo ayer, mirá lo que se hizo, me muestra que se le tatuó. Nada, nada, te ríe. Yo la reflashé. Acá el fanático va a dar todo por su equipo, realmente. Su equipo le puede estar yendo bien, le puede estar yendo mal, pero el fanático es fanático. Y los esports generan un fanatismo y una pasión que es inigualable con otra cosa. Desde mi punto de vista, el argentino definitivamente es como el hincha más apasionado en todo lo que, en cualquier deporte. Y eso también se traslada a nuestro deporte, este deporte de las nuevas generaciones que son los esports. Yo creo que se vienen unos años muy interesantes por delante. Creo que va a seguir trascendiendo y que cada vez va a ser más común que se les permita a los chicos dedicarse al gaming. Y que ese estigma del gaming encerrado a oscuras en su habitación no es como lo dicen. Y nada, se vienen, creo yo, años increíbles en el gaming por delante. Ya recorrimos mucho camino, pero el límite es el cielo.